Juego en Madrid. Vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos a Benoit Bastiel con estos hombres. El OM pele en portería. Vamos a ver un 4-2-3-1. Sakai Gami rolando en defensa. Doble pivote formado por nada más de cualquier otro equipo. Y no fue el Paris Saint-Germain. Ha empezado el clásico que recupera. Juego embarullado. Payet que deja para Amavi. Amavi que la cuelga. Balón que pasa de largo. Vamos a seguir esta acción. Cuidado porque Ocampo cede este balón.